Yo vine para pedirles la mano de Kiki. ¿Me puedes explicar dónde te has levantado ese defenso? Te conozco. De verdad parece que me hubieras sacado de una película pornográfica mexicana de los años 70. Uy, estar en una isla paradisíaca con tantos churros. Ya, en vez de hablar tantas tonterías, ayúdame a guardar mi vestido. ¡Mira, Kiki! ¡No, no, no! Tengo un bikini blanco que no sería lindo. Si vuelves con tu ex, no te preocupes. ¡Laynie! Siempre hablo con él, todos los domingos. Está bien, si te quieres casar, es tu decisión. ¿Y la vamos a respetar? Hasta que la muerte los separe. No te preocupes, hijita. Yo misma la mando a matar. ¡Mucha, mi fecha! ¡Mucha, mi fecha! Me da una oportunidad. Nunca nadie es suficiente para ti, ¿no, mamá? Mira, tú te encargas de que Lucas no la siga fregando y yo me encargo de convencer a mi tía de que no lo mato. No habrá boda. Pero que al final mamá tenía razón. Expectativa, realidad. Expectativa, prolidad.